Música Patricia, felicitarte por el programa, menudo dato Patricia Simplemente darte la enhorabuena por el programa Simplemente te queremos dar la enhorabuena Menudo dato ¿Por qué te vas Patricia? Simplemente te vamos a hablar del programa Patricia ¿A quién le dedicarías ahora tus canciones? Se pira tú Patricia, de verdad que... Patricia, de verdad, si solo es para felicitarte por el programa Pero que no, 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 no No tienes miedo, que somos buenos Patricia, de verdad, simplemente que tampoco Queremos que tengas esa actitud ¿Se queremos darle enhorabuena? Lo que sí, preparada para el juicio del próximo día 25, Patricia Sabemos que es sumamente delicado ¿A qué? Boa אפ presencia Boa KK ¡Gracias!